El comienzo de una vida Tanto tiempo en el intento, tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste, arrojando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Y te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Esos sábados eternos, con tu cara en mi cuaderno y yo Viendo llover por la ventana, otra mañana sin mañana y yo Tu sonrisa transparente, me hace burlar lentamente, amor Te voy a olvidar, al lado de mí Paloma perdida, ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra de honor Te tengo que olvidar 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 ¡Gracias!